La puntuación mínima que alguien puede tener en el buro de crédito son 456 puntos. Eso quiere decir que, si alguien tiene 456 puntos, es la persona más mala paga del planeta. ¿Cómo estás? Juan de Ávila, muy buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos este miércoles 28 de diciembre de 2022. Hoy es Día de los Inocentes, tengan mucho cuidado. Y también, hoy es, si mis cuentas no me salen mal, el último miércoles del 2022, el último miércoles de tecnología de este año. El siguiente será el miércoles 4 de enero de 2023. Y aquí estamos ya para hablar de una aplicación muy interesante. A ver, ¿tú lo hiciste o conoces a alguien que seguramente lo hizo? Se endeudó en estas vacaciones, en esta temporada navideña para comprar regalos de Navidad. ¿Sí o no? ¿Conoces a alguien o sabes de alguien que hizo eso? Sí conozco, sí conozco, ¿cómo no? Bueno, claro que sí. Esta aplicación se llama Zenfi, Z-E-N-F-I, es una aplicación que funciona tanto en Play Store como en App Store, es decir, funciona para Android o para iPhone. Y es una aplicación realmente sencilla de usar y lo que hace es que te da tu puntaje de buro de crédito. Entonces, si de repente tú tienes tarjetas de crédito y quieres estarlas monitoreando, pues con esta aplicación lo puedes hacer. O si vas a pedir un crédito automotriz o un crédito hipotecario, con esta aplicación lo puedes hacer. Puedes revisar tu buro de crédito antes de pedir tu crédito y ver cuál es tu puntaje para ver si te lo van a dar o no. Y hay muchas personas que se preguntarán, bueno, yo ni estoy en el buro. Pues sí, todos estamos. Yo ayer la instalé en cuestión de segundos, de verdad, es muy, muy sencillo. Te pide tus datos, los pueden introducir con toda confianza porque ya revisé la aplicación y todo está bien. Y yo, que según no tenía créditos, pues ya me di cuenta que sí que tengo el 9% de mis créditos usados en 9 cuentas activas. Dije, ¿cómo? Ya me metí, le piqué aquí y ya me dice, pues es que en realidad son cuentas de comunicaciones. O sea, por cada línea de celular o línea de teléfonos del oficino de mi casa, tengo ahí, pues un crédito. Porque en realidad los planes de telefonía están ligados al buro de crédito. Si no pagas, te boletinan ahí. Entonces, si usted quiere conocer de manera fácil y sencilla su buro de crédito, baje esta aplicación que está de verdad muy, muy sencilla. Se llama Zenfi, Z-E-N-F-I. La encuentra en Play Store y en App Store. Ponga sus datos. Es más, te monitorea hasta tu situación fiscal. O sea, si le debes al SAT, ahí te aparece. Oye, has emitido tantas facturas y has recibido tantas facturas. Está bien, bien interesante. Entonces, pues esa es la recomendación de este 28 de diciembre de 2022. Para todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos en estos miércoles de tecnología. ¿Cómo la ves? A ver, entonces, bajo la aplicación, ¿nos puedes repetir el nombre Juan de Avila de la aplicación? Y ahí nos vamos a dar cuenta en dónde nosotros estamos teniendo créditos o cómo es exactamente. Bueno, ahí te va. Lo que hace Zenfi es que se conecta de alguna manera a las bases de datos de buro de crédito y de cualquier otra institución que controle esta información. Y en base a tus datos te pide tu RFC, tu dirección, cosas muy básicas. Y te da tu puntuación crediticia. La puntuación mínima que alguien puede tener en el buro de crédito son 456 puntos. Eso quiere decir que, si alguien tiene 456 puntos, es la persona más mala paga del planeta. Y si usted tiene 760 puntos, que prácticamente es imposible, es una persona que... Debería estar en la cárcel. No, 760, el de 456 sí. Entre más alto es tu puntaje, más... O sea, se supone que es una persona más cumplida. 760 puntos es la calificación más alta. Y yo tengo, según esta aplicación, tengo 724. O sea, es un 100% de calificación. Pero no sé por qué tengo 724 y no 760. Pero bueno, así está la cosa, ¿no? Entonces, aquí puedes revisar tu situación en el buro de crédito y tu situación fiscal. Está bien padre porque ahí te dice cuántas facturas has emitido, cuántas te han emitido. Está bien, bien interesante. Y es importante que puedes también aquí, a través de esto, monitorear tus tarjetas. Porque, pues, de repente se te puede pasar el pago y eso te hace... Te puede ocasionar una mala calificación en el buro de crédito. Es muy importante también, otra cosa que hace, es que te da alertas si consultan tu buro de crédito. Esto vale la pena tenerlo encendido porque el primer paso para que roben tu identidad es que hacen consultas en el buro de crédito. Entonces, si aquí te llega una alerta de que alguien consultó tu buro y no fuiste tú, pues entonces ya puedes activar tus, pues no sé, tus alertas de seguridad para decirle a los bancos, oye, yo no he pedido ningún crédito. Y así, pues, no tengas al rato que pagar algo que tú no consumiste. ¿Cómo la ves? Ok. Está interesante. Sobre todo cuando si quieres pedir un préstamo y dices, a ver, no quiero pasar la vergüenza porque debo tanto y tanto. Vamos a ver si me lo van a aprobar o no me lo van a aprobar. Si estoy en el buro de crédito o no estoy en el buro de crédito, pues ahí métase a Senfi. Entonces es Z... 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 N... F... Y latina punto MX. De cualquier manera, si tienen alguna duda, pues me pueden mandar un WhatsApp. Mi WhatsApp es el 6677967719. Aquí alguien ya me está preguntando que si es malo estar en el buro de crédito. No, no es malo. O sea, todas las personas que tengan un crédito departamental o una línea de celular o una línea de teléfono o un servicio de televisión por cable, estás en el buro de crédito. O sea, tu base de datos está en el buro de crédito. Lo importante es la calificación que tengas. Pero cualquier persona que contrata un servicio, nuestros datos están dados de alta en el buro de crédito. O sea, lo importante es que... Y otros, pues, una calificación aprobable. Y bueno, pues así que no se asuste cuando le digan, o sí hay que asustarnos, Juan, cuando nos digan, estás en el buro de crédito. No, estar en el buro de crédito no tiene nada de malo. Lo que vale tu estatus en el buro de crédito es tu crédito, tu estatus. Si tú eres una buena persona y pagas a tiempo, eres responsable con tus pagos, pues vas a estar en el buro de crédito con una buena calificación. Si eres irresponsable con tus pagos, pues vas a estar con una mala calificación. Pero de estar en el buro de crédito, de ahí no te salvas. Muy bien. Excelente. Cualquier pregunta, Juan, que te manden un WhatsApp, ¿no? Sí, por favor. Les repito, es el 6677967719. Si compraron un celular nuevo ahora en Navidad o les regalaron un celular nuevo o una computadora nueva y quieren pasar su información de la compu anterior a la nueva para la otra venderla o regalarla, ahí estamos a sus órdenes en Compudipot en Culiacán. Bueno, pues muchas gracias, Juan. En unos minutos nos estaremos escuchando en la gente. Dice, ¿estás listo? Claro que sí. Muchas gracias a ti, José, y a las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresando tendremos más información. Quédese con nosotros. Estamos en Luz Noticias. Gracias. 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 Gracias.